Bienvenidos a Este es el Mood, el programa de Badoo que te pone en el Mood. Hola a todo el mundo y bienvenidos a Este es el Mood by Badoo. Amores, hemos llegado al último programa de la temporada. Eso sí, nos vamos de vacaciones tremendamente agradecidos de todo el amor y el cariño que nos habéis dado. Mil gracias por haber hecho posible que este es el Mood lo haya petado una temporada más. Esto no sería posible sin el trabajo de todo el equipazo que hay tanto delante como detrás de las cámaras. Tampoco sería posible sin la confianza y la valentía de Badoo que nos ha permitido crear un espacio seguro donde la diversidad, la empatía y la honestidad son filares fundamentales. Ya sabéis que esta temporada nos habíamos propuesto compartir nuestros miedos en voz alta. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar de hate, bullying y acoso en redes sociales. ¿Cómo puede combatirse el bullying de forma efectiva en las aulas? ¿Es posible reeducar a los haters? ¿De qué manera nos afecta en nuestras relaciones personales el haber sido víctimas de acoso? De todo esto y mucho más, vamos a hablar hoy con la finalista de Drag Race, Killer Queen, el cantante Blas Cantó, la creadora de contenido Mara Jiménez y la youtuber Fátima Vázquez. Pero antes, ¿alguna vez has salido con alguien víctima de acoso escolar? Aquí en Este es el Mood te damos 5 claves para que puedas entender mejor a tu crush. Porque, ¿a qué no lo sabías? Cuerpos no normativos, identidades disidentes, religión o simplemente mala suerte. El bullying puede tener muchas razones, pero ninguna justifica el sufrimiento que según datos de la asociación NACE, viven uno de cada cinco niños en nuestro país. Pero, ¿sabías que las consecuencias del bullying no terminan cuando nos hacemos mayores? Si tu crush fue víctima de acoso escolar, te traemos 5 consejos para apoyarlo y acompañarle. 1. No presiones. Las preguntas sobre el tema sobran. Cada uno tenemos nuestros tiempos e insistir solo os va a alejar. No tengas prisa para que te cuente su historia. 2. Sé paciente. Recuerda que los problemas psicológicos son habituales entre las víctimas. Puede que tu nuevo match esté peleando su propia lucha. Sé comprensivo y apóyale. 3. Demuestra que estás ahí, una y otra vez. Muchas personas que vivieron bullying tienen baja autoestima y les cuesta creer que son queridas. No dudes y asegúrale una y otra vez que la quieres. Te lo agradecerá. 4. Escucha cuando llegue el momento. Si tu crush ha decidido abrirse contigo y contarte su historia, te has ganado su confianza. Ahora es el momento de escuchar sin juzgar. Reúne toda tu comprensión y todo tu amor. 5. Busca ayuda si es necesario. Cuando una víctima ha pasado por una situación muy dura, las consecuencias pueden ser graves. Si tu match está sufriendo, hablad y buscad ayuda profesional juntes. El bullying no es cosa de niños. Creemos en un mundo en el que nadie se ha discriminado por ninguna razón. Y hay que empezar a construirlo desde ya. ¡Hazlo con nosotres! Pensábamos que el COVID la iba a hacer mejor persona, pero sigue siendo ella misma una tremenda cucaracha. ¡Bienvenida Victoria Martín! ¡Bienvenida Victoria Martín! ¡Basta! No, estoy bien, ¿eh? Mira, ¿ves? Estoy genial. Estoy viva, feliz. ¿Nos habéis echado de menos? Pues mira, fíjate que no, la verdad. ¡Qué mala! Pues nosotros a ti sí que lo sepas. Bueno, pues ese es vuestro problema. He venido con más odio que nunca. Y nada, he pasado el COVID, lo he conseguido. Estoy viva. Porque Mara Hierba nunca muere. Mira a Bolsonaro, vivo vivo, igual que yo. Y además, me hizo gracia porque me contagié con Nacho, con mi novio. Y me acuerdo que estábamos en la cama los dos así como medio muertos. Y yo le decía a Nacho, ¿sabes qué? Yo creo que yo me puedo morir. Lo que pasa es que tú que no has hecho nada en la vida, no te da pena morirte en ese momento. Tú tienes que recuperarte, tienes que seguir adelante. Porque yo he cumplido sueños, pero tú que has hecho nada. Así que ya está. Y nada, sobre Nacho. Nacho se merece una escultura en este programa. Aquí una torrecita de Nacho. Pero me ha alimentado mucho de vuestras paellas, de las fotitos al sol que estabais poniendo. Eso me alimentaba, me alimentaba cada vez más. Quería vuestras sonrisas. Cada vez que subías tú una historia y dijiste, sí, qué guay estoy. Y yo decía, menuda hija de la su madre. Y te he estado observando. Y por ejemplo, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta gente que se ha prometido dar a la playa, que esto es muy típico, que ponen el este a grabar. Mira, va el novio y entonces, mira, le está pidiendo que se case con ella. Esto todo improvisado. No sabía ella que la estaban grabando. Mira, que se ha arrodillado. Pues muy bien. Este tipo de cosas, ¿eh? O sea, ¿eso te parece mal? Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y me he alimentado de todo eso. Pero la verdad que he vivido, he vivido y eso es lo que me ha hecho recuperarme. O sea, inventarme de esas pequeñas cositas. O de estos influencias que se han ido todos a una casa. Que no puede ser más pesadilla, os quiero decir. Se han ido todos a vivir a una misma casa de vacaciones a Ibiza. ¿Esto no lo has visto? No lo he visto. Que todos entre ellas y madame de rosa poniéndose collares y collares y collares. Ya tengo el cuello que le llega hasta aquí. Así que nada, hoy vamos a hablar del tema bullying de gordofobia en redes sociales, todo este tipo de cosas. Un tema que está a la orden del día. Porque Instagram últimamente aparece el plato de zapeando. Es una cosa así. Y vamos a empezar con cosas que me parecen absolutamente despreciables en nuestra red social. Por ejemplo, vamos a empezar con un tema perruno. Y es que Paz Padilla, bueno, vamos a ver el vídeo de la perra de Paz Padilla que le compró unos pañales porque le había venido a la regla. Aquí la muchacha está con el periodo, que ya es mujercita. Y hemos comprado unos pañales. Me mueo, no sabía que existía. Mira la perra, cómo se descojona de la perra, ¿eh? Esa perra no está nada feliz. Por favor, ponedme la foto de la cara de la perra. Mira, ¿tú crees que esta perra está ok? No, yo creo que no, pero Paz Padilla es muy graciosa, da igual lo que diga. Todo es gracioso en Paz Padilla. Eso es cierto, eso es cierto. Pero es que mirad la cara que tiene la pobre mía. Luego también quería hablar de esta mierda que te va a enterar las revistas que tienes que convertirte en la mejor versión de ti misma. Esto es el tema que, además, esto es mucho en Instagram. La mejor versión de ti misma siempre es la más delgada. Esto es absolutamente así. Siempre es la más delgada, es así. Y da la casualidad que, mirad, mirad este titular de Yodona, que es lo que ha hecho con el tema de los brazos. Lo pusieron en Twitter, el community manager, que no sé si estará ya despedido, pero espero que sí. Dice, nada más feo que ponerte un tirante y dejar ver un brazo poco definido. Esto lo pusieron el otro día en Yodona. Esto lo dijeron así. Y es que, sinceramente, luego están los antes y después también de las cuentas estas fitness, que son estos, que también le gusta mucho a la gente. Este tema. Bueno, antes y después de la cirugía. A mí no para. Esto me lo recomiendo todo el rato Instagram. Estoy alta Instagram, basta, no soy tu nicho. Este no es el organismo que yo quiero. Todo el rato. Antes y después de Kylie Jenner. Pobre Kylie, tío, déjala en paz. Eso es verdad. Pero está claro como mujer, tienes que ser delgada, tienes que ser guapa. Esto es así. Porque todo el mundo sabe que solo conseguimos las cosas con dos herramientas. Estando buenas, hablando con voz de bebé. Esto es muy importante. Este de, no sé qué, las chicas que hablan así, he puesto unas braguitas. Tienes más bravas. Unas braguitas, ¿sabes? Y teniendo una vagina muy pequeñita donde meter todas tus opiniones de mierda. Esto es muy importante. Así es como consigues las cosas. Y Carmelo Mana esto lo tiene muy claro, porque tampoco se cortó hablando del físico de Mercedes Mila, que no sé si sabes lo que dijo el otro día. No tengo ni idea. Carmelo Mana dijo que Mercedes Mila no se ha cuidado nada y que parece que está para echarla a los leones. Es lo que dijo. ¡Qué horror! Con todo su pepe, sí. Porque además, Carmelo Mana no es vieja. Carmelo Mana ha pasado de joven a muñeco ventrilo. O sea, directamente. O sea, no se ha pasado, no ha pasado la vejez. O sea, ha pasado directamente a eso. Pero es de tu equipo, ¿no? Como muy Reina Victoria. No, no, a mí me encanta, ¿eh? O sea, la admiro muchísimo. Es una persona que admirar. Ella es como Dorian Gray, pero en lugar de tener un cuadro, tiene un pacto como Kiko Matamoros. O sea, realmente que el que envejece... O sea, tiene un pacto Kiko Matamoros, el que envejece es Kiko. O sea, él cree que se está operando mucho. Pero realmente, Carmelo Mana va haciéndose más joven y el más joven. En fin. Ahora te quiero hablar de otro tipo de bullying que es fuerte. Que son las cucarachas estas de Twitch hablando de este tema. Vale. Vale. ¿Cuál primero? ¿La tía o la mía? No, la tía. Luego, mañana. ¿Cuántos homosexuales crees que te bajas? Sin nada. Tú, completamente desnudo, cogen, te ponen homosexuales tipo YouTube. ¿Y cuántos crees que te bajas? ¿Cuántos te bajas es cuántos te cargas? Es una pelea. Es una pelea. Pero esto es una fuerza fuerte. No podéis ser amigos, ¿eh? Yo he dicho uno. ¿Tú cuántos habías dicho? ¿Qué? Yo uno o dos, creo. Es real, ¿eh? Yo no quiero en dos años. Yo es que, a ver, yo no he hecho boxeo en equipo en ningún momento. Bueno, basta. No sé qué resistencia. Yo no sé si sabías que las cucarachas hablaban, pero que están cuatro o dandas sin hueso. Que lo veas. Qué horror, Victoria. En vez de poner huevos se los tocan. ¿Eh? Qué horror, tía. Ya, es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto, por ejemplo, Twitch no lo baja, pero en cambio un pezón sí, ¿no? Es una cosa como un poco fuerte. Un bikini, ni siquiera un pezón. Es que esa miración habría que fumigarla. Es que te lo digo. O sea, yo si fuesen mis hijos me construí una máquina del tiempo con mis propias manos y me iría el momento en el que me salió el clean blue de tres semanas y eso se iba a acabar bien prontito, ya te lo digo, ¿eh? Momento, Percha. O sea, ir a poner la mesa, hacer la relación que tenéis que hacer del Trinity o como se llame ahora esas cosas que hacéis en inglés y ir a tomar por culo, o sea, esto es una vergüenza. Y ahora os voy a poner otra cosa, te voy a poner otra cosa. Adelante, oféndeme. El de bullying. Yo le llamo el Digimon Trasfobro. Porque, bueno, Trasfobro. Vamos a ver. Bueno, vengo a aclarar un tema ya porque no me está gustando lo que está pasando y me estoy empezando a cabrear. Lo primero, me está hablando mucha gente de que Trasfobro, Trasfobro, Trasfobro y yo qué sé qué, a mí me da igual. Pero bueno, yo no soy ni Trasfobro ni nada. Lo que pasa es que las cosas son como son. Yo ya he dicho que yo lo hacía con humor eso de lo de la transformación. Vale, a ese chico le llamaron Trasfobro. Y ahora lo he dicho yo. Se me ha pegado. Trasfobro. Trasfobro. Efectivamente, le llamo Trasfobro porque evidentemente había hecho algunas cosas que tenía razón de llamárselo y él dice que es Trasfobro. O sea, realmente, tú eres Trasfobro. Yo intento no ser Trasfobro. Sí. Pero me sale raro hasta pronunciarlo, tía. Me muerdo la lengua. Es como ser un Digimon, ¿sabes? Pero sus poderes son hacerse la permanente y ser una carga para sus padres, ¿vale? Esos son los poderes de este chico. O sea, es que en serio, ¿qué dice esta persona? También te digo que si alguien te está diciendo que eres Trasfobro, a lo mejor en vez de hacerte un vídeo criticándolo, a lo mejor te lo planteas, te lo cuestionas y ya si eso, pues hablas después. Eso es muy importante. Y luego también es muy importante que si tienes esta clase de hijos, les abandones. Eso también es muy importante. Es que yo sé de verdad que con los adolescentes yo lo estoy haciendo así. Es como cuando tienes un coche que te ha estropeado, pues te compras otro. Pues ya está. Al desguace. En serio, de verdad que yo he visto Zenúteros en mi vida. La Félix de la Fuente de los Gilipollas. Soy la investigadora mayor y yo esto lo había visto nunca. Esto es fuerte, ¿eh? Y bueno, pues ya está. Me voy a ir. Increíble. Maravilloso. Ya no estoy acabado, me voy a ir. Y como Shakira, pues porque me doy vacaciones el jueves. Ahí te dejo Madrid. Ella se fue. No pago impuestos. Y ahí te dejo Madrid. Eso es lo que hizo Shakira. Así que yo voy a hacer lo mismo. No empiezo a pagar impuestos. Nosotros nos pagamos, Victoria. No, mal. No, no, no. Venga. Que sí, viva los impuestos. Muchas gracias, guapa. Seguro que alguna vez te has cruzado con alguno de sus vídeos de gente gorda haciendo cosas. Empezó en redes para hablar de su experiencia con los trastornos de la conducta alimentaria y desde entonces las utiliza para divulgar desde el humor sobre la gordofobia. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Mara Jiménez. También llamada croquetamente. Sí, como tú quieras. Madre de croquetas, croquetamente. Como tú quieras me puedes llamar. Madre de croquetas, me encanta. ¿Cuál es tu mood, Mara? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues hoy estoy muy mute Scorpio, tengo que decirte. Sí, estoy muy contenta de estar aquí. ¿Cómo es tu mood Scorpio? El mood Scorpio es un poco histeriquita de estar aquí, muy contenta y muy agradecida, sobre todo, de estar aquí con vosotros. Estoy muy, muy contenta. Aquí en Badoo nos gusta mucho ser honestos, así que quiero preguntarte, si decieses ahora mismísimo una bio en la aplicación en Badoo, ¿cuál sería tu definición más real, más sincera, más honesta? No estoy para tonterías. Directamente yo creo que pondría esto. Es que, a ver, yo tengo que decirte que he tenido muy más experiencias con las aplicaciones estas. Entonces yo creo que ya iría muy al grano de, mira, escucha, si vamos a entrar en dilemas y en cosas extrañas, ya que sí que no, ¿sabes? Yo creo que le pondría esto, Mara Jiménez no está para tonterías, ya está, y así pues ya haces un poco de filtro directamente, ¿sabes? Yo creo que íbamos por aquí. Ir a la Jono, aquí no fallo rápido. Exactamente, sí, o sea, no perder el tiempo, ¿sabes? Que el tiempo es muy valioso. En el programa de hoy estamos hablando de acoso, de bullying, y yo sé que tú has tenido experiencias muy duras en el cole, tanto de acoso como de ciberbullying. ¿Te apetece contarnos un poquito qué te sucedió? Sí, yo con nueve años me empecé a desarrollar, me desarrollé como muy pronto para la edad de mi clase, dijéramos. Entonces era como muy alta y estaba gorda, o sea, tenía un sobrepeso. Entonces, en ese momento, mis compañeros empezaron como a reírse de mí, tanto en clase como a nivel cibernético, por las aplicaciones que teníamos en ese momento, ¿no? Y claro, el problema de ese bullying es que fue, o sea, me enseñó a relacionarme de una forma muy disfuncional, porque mis amigos podían estar jugando conmigo a las nueve y a las once estar haciéndome el vacío en el patio y ya no querer jugar conmigo. Pero a las doce y media volver a ser mis amigos. Entonces yo aprendí que no pasaba nada, ¿no? Que era lo normal, que los amigos te podían insultar, se podían reír de ti, y todo se complicó cuando llegué al instituto. Yo pasé de un colegio muy pequeño, de una sola línea, o sea, era una casa realmente, nos conocíamos todas las familias, a un instituto enorme en el que yo pensaba que las cosas iban a cambiar porque íbamos a ser todos como muy repartidos. Entonces para mí era como un golpe de fe, ¿no? Decir, bueno, como estaremos separados, tendremos espacio para conocer gente nueva. Y fue un horror. O sea, yo la recuerdo como la etapa más oscura de mi vida. De hecho, no tengo recuerdos. Si tú me preguntas qué recuerdos tienes de esa etapa, solo te puedo decir momentos de bullying, con el TCA cuando empecé, momentos muy traumáticos. En el colegio, pues, sobre todo eran chicos, bueno, sobre todo no, siempre, todos mis agresores han sido chicos, los que me insultaban. También de ahí que yo tuviera tanto miedo a relacionarme de una forma, pues, sexual o íntima con los chicos. Con efectivas, sí. Efectivamente. Y, bueno, pues, desde los pasillos, lo típico que hay en las películas de que en los pasillos te empiezan a gritar vaca, ifoca, ballena, por el pasillo de punta a punta, a que en mi colegio había unas puertas con unos cristales, eran de madera, con un cristal en el centro, y cuando yo estaba dando clase me llamaban y cuando les miraba empezaban a mugir como las vacas. Ay, por favor. Delante de mis 30 compañeros, ¿no? Entonces, claro, se crea esa tensión de que nadie hace nada, ¿no? ¿Con qué edad tenías tú, más o menos? Yo tenía 13, 14 años, que fue cuando empecé con el TCA. Estamos hablando del TCA, pero yo supongo que habrá mucha gente en la audiencia que no sabrá a qué nos estamos refiriendo. ¿Te gustaría explicármelo? Sí, claro. Mira, el TCA es el trastorno de la conducta alimentaria. Es un trastorno mental que se caracteriza, vamos a decir, por un reflejo de nuestra gestión emocional en la comida, ¿vale? Entonces, es multifactorial, viene determinado por muchísimos factores que pueden ser el detonante. En mi caso, por ejemplo, fue el bullying, fue la gordofobia que recibí desde muy pequeña, pero simplemente se consta de que una persona lo que está sintiendo lo gestiona de esta forma, ¿no? Lo gestiona con la comida, pues dejando de comer, teniendo conductas compensatorias con la comida, como vomitar o como el uso de laxantes. Es estar todo el tiempo pensando en cómo, de alguna forma, boicotear también a tu cuerpo, ¿no? Con estas conductas. Entonces, hay muchos tipos. Hay que decir que es uno de los trastornos mentales que más vida se cobra todos los años. Creo que es el segundo a nivel España, si no me equivoco, no quiero equivocarme, pero es uno de los principales. Y hay muchísima desinformación porque hay mensajes continuamente muy contradictorios, ¿no? A nivel sociedad, estamos todo el tiempo promoviendo conductas como pues ayuno, temas de laxantes, temas de productos adelgazantes, que en una recuperación de TCA son lo primero que te quitan porque son conductas compensatorias y de riesgo. Entonces, esto es el TCA, básicamente. En tu caso, ¿cómo se relaciona el TCA con el bullying, el acoso, esta gordofobia que sufriste? Claro, yo era una niña súper alegre, súper carismática, o sea, un poco la Mara que veis hoy, pues yo era así, pero niña, ¿no? Entonces, a mí me gustaba comer, siempre me ha gustado comer de todo, era una niña que no tenía problemas con eso, pero en cuanto empecé a engordar, ya empecé a recibir mensajes de mi entorno de, tú no comas más, no puedes comer pan, no puedes comer esto, Como la restricción en los alimentos vino primero. Por parte de los otros, no por parte tuya. Claro, yo feliz, si yo quería repetir tres platos, pero el problema es que no me dejaban, o sea, quiero decirte, claro, era como, y además, el problema de que toda mi familia son como muy delgados, entonces era como, tú sí, pero tú no. Entonces, pero ¿por qué? Yo tengo nueve años y quiero un plato de espaguetis, ¿por qué no me lo puedo comer? Claro, no entiendes, ¿no? Entonces, empiezas a asociar que tu cuerpo no es igual de válido, no tiene el mismo permiso para, según qué cosas, ¿no? Se te junta con que en el colegio, todo el mundo te está diciendo que no quiero ser tu amigo porque eres una vaca, estás gorda, no sé qué, me robaban el bocadillo, o sea, movidas así, pues claro, tú ya entiendes que si tienes un cuerpo grande, esto no va, o sea, no va a ningún lado, ¿no? Yo siempre digo que yo los TCA los encontré, por desgracia, porque aunque ya se estaban como creciendo en mí, porque ya esos pensamientos ya estaban, yo los encontré por uno de los miles de foros que hay y que estamos intentando legislar para que se cierren, porque es imposible cerrarlos, en los que se hace promoción, apología de los astornos de la conducta alimentaria cuando son peligrosísimos, entonces yo ahí encontré esa forma de, vale, ¿cómo puedo castigar a mi cuerpo y hacerlo más pequeño, no? Y ahí empezó todo, ahí empezó el horror que ha durado más de 10 años, que me ha costado muchísimo salir de ahí y que por eso ahora estoy tan implicada en que la gente no caiga en eso, porque es muy, muy peligroso y muy doloroso. ¿Cuáles fueron tus puntos de apoyo en ese momento? ¿Te sentiste arropada por tu familia, por lo que me dices, no tanto, por tus amigos? No. No. Me encantaría decirte otra cosa, pero no, o sea, fue un desastre. La gestión que hicieron fue un desastre, o sea, está genial, tenemos que cada uno, o sea, sabemos que cada uno lo hace lo mejor que sabe con las herramientas que tiene y no podemos tampoco culpar a los demás, pero sí responsabilizarles. Y la responsabilidad por parte de todo mi entorno fue absolutamente nefasta, o sea, nadie se implicó, ni mis profesores hicieron como que la cosa no estaba pasando, cuando yo dije abiertamente lo que estaba sucediendo, mis padres se lo tomaron muy mal y bueno, pues al final tú relacionas, ¿cuál es el problema? Estoy vomitando y si vomito la gente se enfada, bueno, pues dejo de vomitar, porque claro, dejar de vomitar, o sea, el vómito es un síntoma de lo que está pasando, pero todo eso se quedó en mí y me ha ido acompañando y al final el problema ha sido que en mi caso, como he estado gorda, nadie se ha pensado que yo tenía un TCA. O sea, yo cuando he dicho que tenía una anorexia purgativa, la gente decía, pues tú estás gorda, tú no puedes tener una anorexia, porque hay muchísimos mitos con los TCA que no se resuelven. Entonces, he pasado por mi adolescencia y por mi primera edad adulta haciendo dietas, intentando perder peso, reproduciendo conductas de riesgo del TCA, pero que para la gente era lo normal, era mi ley de vida, me decían. Tu ley de vida, nosotros tenemos que cerrar la boca y adelgazar. Entonces, claro, me estaban potenciando en lo que yo estaba viviendo realmente. Entonces, ha sido muy complicado. Una gestión horrible, la verdad. Tú me has dicho que te sentiste muy sola realmente al pasar por tu TCA, pero en algún momento tuvo que haber un punto de inflexión en el que tú misma, supongo, te diste cuenta y buscaste ayuda. ¿Me quieres contar cómo sucedió? ¿En qué momento, pese a no estar resguardada por tu entorno, tú dijiste, esto hay que hacer algo con ello? Pues mira, no fue hace tanto. La gente se piensa que yo llevo 17 años recuperada y para nada. Yo hace dos años me mudé de Barcelona a Murcia con mi pareja. Entonces, pues era un momento muy bonito, que tú te mudas, empiezas tu vida, ya eres adulta, ya eres una mujer, bla, bla, bla. Y yo me di cuenta de que mi vida era un desastre. O sea, era un completo desastre. O sea, yo estaba todo el tiempo discutiendo con mi pareja, no podía ir a cenar con gente nueva. Claro, cuando te mudas a un sitio nuevo no conoces a nadie. Pues claro, ofrecían planes de vamos a cenar, vamos a comer. Y yo no podía, porque yo hasta hace un año no podía comer delante de gente. Entonces, en ese momento en el que vi que todo estaba patas arriba dije, vale, se acabó. O sea, tiene que haber, lo que me repetía todo el tiempo era, tiene que haber otra vida para mí. O sea, es imposible que esto sea lo que me espera hasta el día que me muera. Porque es que entonces, ya como me pasó con 18 años, es que no quiero seguir viviendo. O sea, he tenido pensamientos suicidas durante muchísimo tiempo, he tenido dos depresiones diagnosticadas que he estado medicada. O sea, es que ha sido muy, muy difícil, ¿no? En ese momento veía como que mi vida que acababa de formar se estaba cayendo. Y dije, vale, o sea, hay que hacer algo. Y a partir de ahí me puse muchísimo a las pilas. Ya luego encima vino confinamiento, se me dispararon un montón de cosas en cuanto al tema del ejercicio, de la comida, O sea, solía en casa, tal. Empecé a oír mucho el tema de la salud mental y dije, bueno, ya, vamos a ver, o sea, qué podemos hacer aquí, tiene que haber algo distinto. Y ahí fue cuando me comprometí conmigo misma, la primera, porque como yo pensaba que no tenía un problema, llevaba años sin comprometerme ni con las terapias ni con mi propio proceso de recuperación. Y ahí fue cuando abrí croquetamente, cuando decidí contar mi historia, empecé como a liberar esa parte de mí y a empezar terapia, que eso es lo principal, lo principal. Esto no se puede curar así con un chasquido ni con voluntad, que la gente se ampara mucho en la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad está muy bien para muchísimas cosas porque al final en la mente está todo y es verdad que tenemos que entrenarla muy duro para cambiar lo que pensamos hoy y cómo somos hoy, pero ayuda psicológica, o sea, la gente estudia para estar ahí, precisamente para nosotros. No es porque les guste estar en un despacho, quiero decirte. Yo sé que has dicho que una gran parte de la gordofobia que los peques y los adolescentes tienen interiorizada viene de las redes sociales y de cómo se nos bombardea con modelos de belleza y de cuerpos que son muy hegemónicos y muy estereotipados. Por verlo de una forma constructiva, ¿de qué manera crees que podemos dar la vuelta a este discurso? ¿Cómo podemos hacer que todos los cuerpos se sientan empoderados? Yo creo que dar visibilidad, o sea, yo creo que el hecho de que yo hoy esté aquí, por ejemplo, pues es un paso porque a lo mejor hay una niña con 15, 16 años que de repente ve el programa y ve a una persona como yo que está en un sitio como este y dice, guau, se puede, ¿no? No necesito adelgazar para llegar a este sitio. Yo pienso que la visibilidad es lo más importante y por eso estamos ahí tan al pie del cañón en redes sociales pues haciéndonos ver, o sea, y reclamando nuestro derecho a existir y a recibir un trato digno, que es lo que muchas veces no recibimos y que me parece algo brutal. Para ti, tu alter ego croquetamente, bueno, no sé si es alter ego, supongo que no, simplemente eres tú. Yo creo que ya me ha comido directamente, ya no sé qué soy, tengo una crisis de identidad fuertísima, ya no sé quién soy. Croquetamente, por lo que me dices, ha sido una forma de terapia casi, ¿no? Como de sacar ahí fuera tu experiencia y también de hacer ese, ser referente para esas niñas que están ahí fuera y que a lo mejor no tienen idea de que, hostia, de que la gordofobia existe y de que a lo mejor tienen dismorfia corporal. Totalmente. La verdad es que estoy súper agradecida por la comunidad que tengo porque es una comunidad súper reflexiva que constantemente mi mensaje les invita a la reflexión y al cuestionarse, ¿no? Y esto me parece brutal, o sea, yo recibo todos los días mensajes de gente que me dice tanto gracias a ti me he dado cuenta que tengo un TCA y no lo sabía, como, ostras, has dicho esto y nunca me ha planteado que era gordofobia y ahora entiendo por lo que lo dices y entiendo de dónde viene a personas que de repente esto, me han llegado a llegar mensajes de esto de yo pensaba completamente distinto o no me callas bien por lo que hacías pero es que ahora entiendo tu mensaje y veo la importancia que tiene, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es lo que más, más, más me llena, ¿no? El saber que estamos creando conciencia y que la gente está empezando a cambiar su discurso, me parece que es lo más bonito que podemos hacer. Hay mucha gente ahí fuera que realmente no sabe que tiene un TCA, que no es consciente de que lo que está sufriendo es un problema. Me gustaría que nos dijeses, poniendo sobre la mesa obviamente que tú no eres terapeuta ni psicóloga pero que hablas desde tu propia experiencia, me gustaría que nos dijeses ¿qué señales pueden ser de alerta? ¿Qué banderas rojas te pueden hacer pensar oye, a lo mejor puede que tenga un problema? ¿Puedo hacer la frase de cuál es mi cámara? Sí, eso es tu cámara. Tenía que hacerlo, perdonadme. Yo creo que lo más importante es que sepas que no tienes que esperar a estar mal para buscar ayuda porque esto es el concepto de hasta que no esté tirada en la cama, que no quiera salir y que necesite que alguien me arrastre, no voy a terapia, no. En el momento en el que tú veas que tu relación con la comida y con tu cuerpo no es sostenible, ¿vale? No es como orgánica de decir cuando tengo hambre como, no tengo ningún conflicto con lo que estoy comiendo, no tengo ningún conflicto con lo que veo en el espejo. En el momento en el que tú detectes que algo de esto pasa, busca ayuda porque lamentablemente cuanto más tardes, más metido vas a estar en ello y más va a costar salir. Entonces, yo invito a todo el mundo que me esté viendo a que por favor no esperéis a estar mal para buscar ayuda. Buscadle en el momento en el que sintáis que vuestra vida tiene una pieza que no es sostenible en el tiempo. Eso es lo que creo que diría. A mí me gustaría que pusiésemos sobre la mesa qué prejuicios tenemos que deconstruir y desmontar alrededor de los TCA. Que solo los sufren personas delgadas. Vale. Que un TCA, o sea, que un TCA es sinónimo de una persona con infrapeso muy extremo, o sea, una persona con muy bajo peso y los huesos marcados, estos cuerpos así como esqueléticos, ¿vale? ¿No? Por otro lado, yo diría que como también el diagnóstico se da muchas veces por si tienes una conducta X, ya tienes un TCA. Por ejemplo, si haces ayuno, o has vomitado una vez después de comer, ya tienes el TCA. No, hay un desorden en la comida, ¿vale? Pero que no podemos ir diagnosticándolos así como así, creo que es súper importante que lo dejemos claro, porque la gente se ampara mucho en eso y no. Bueno, que solo sufren mujeres, también creo que es importante, es verdad, que somos la gran, gran mayoría, pero los hombres son los grandes olvidados de este tema y muchas veces se normaliza o se generaliza con que solo somos las mujeres y los chicos también se están sufriendo esto y muchísimo más en silencio que nosotras, porque al final nosotras como que se nos ha educado mucho más en la educación emocional, quizá, o en expresar cómo nos sentimos y los chicos no. Hace poco ha sido la imagen de la campaña Adopta a un hater. Creo que cuando hablemos de hate, sobre todo de hate en redes sociales, hablamos casi siempre de la víctima, de la persona que lo está sufriendo, pero ¿qué hacemos con las personas que lo ejercen? ¿Qué tipo de discurso tendríamos que tener sobre ellos? Yo creo que falta educación en el odio, y esta campaña que generó Somos Estupendas, lo bueno que tuvo fue esto, que en todo momento se enfocó no solamente para el que recibe el odio, sino para el que lo da. Y que lo ejerce, exactamente, eso es lo más importante creo yo de esta campaña ha sido eso, que siempre hemos invitado mucho a la reflexión de igual que no lo harías por la calle y que la gente se ha echado las manos a la cabeza por lo que hicimos, bueno, pues esto es lo que pasa todos los santos días en redes sociales, porque en un sitio sí y en otro no, ¿no? Es como vamos a realmente a ser conscientes de que el que ejerce ese odio está sufriendo muchísimo y probablemente no lo sepa porque viva en ese odio ahí dentro, en ese batiparrull que lleva ahí dentro haciendo esto, ¿no? Y siendo de esa forma y comportándose así con los demás. Entonces yo creo que falta muchísima educación en esto, en que la gente sea consciente de que lo que uno, yo siempre digo esta frase porque me gusta mucho, que es que lo que sale por la boca nace del corazón, entonces tú me puedes llamar a mí gorda o me puedes llamar a mí, pero es que hablas más de ti que de mí, porque a mí que me llames gorda no has descubierto América, quiero decirte, ya lo sé, pero es que tú tengas la necesidad de decirme a mí esto y decirme en ese tono como inquisitivo un poco, ese despectivo, no habla de mí desde luego ni de mi cuerpo. Tú das charlas en colegios sobre bullying y sobre TCA. ¿Qué es lo que te sueles encontrar en estas charlas? Buah, las charlas yo creo que son lo mejor que me ha dado croquetamente es el poder, aparte de estos espacios, el poder estar en esas aulas porque yo es donde más sufrí. Entonces, para mí, el hecho de poder estar con los niños delante, ¿no? es muy heavy. Justicia poética, ¿no? Buah, es muy heavy, es muy heavy porque claro, te encuentras a maras, a little maras, ¿sabes? Me ha pasado de que hacemos unas dinámicas muy, muy bonitas en las que ellos salen al centro donde estoy yo y como ahora no se pueden tocar por tema COVID y tal, ¿no? Entonces, los compañeros tienen que cambiar las zonas del bullying en vez de decirle algo malo, tenemos que decir algo bueno que nos parezca bonito de su persona y de su físico. ¡Qué guay! Claro, primero nos cuestan millones hacer esto, o sea, los chavales empiezan, me gustan sus gafas, es como, a ver, por favor, no, vamos a algo profundo, entonces empiezan como a, me gustan sus manos, ¿no? cosas que no se habían planteado nunca, entonces tú les preguntas luego a los que han recibido, ¿te habías planteado lo que tus compañeros te han dicho? Claro, cuando tú escuchas a niñas de 12 años decirte, yo no, o sea, me ha sorprendido todo porque yo no considero que haya nada bueno ni en mi físico ni en mi persona, 12 años, es bonito porque yo tengo como una especie de conexión muy heavy con ellos y cuando hacemos esta dinámica es como que siento muy bien quien necesita esas palabras, ¿sabes? Y los profesores me dicen, pero tú, ¿cómo sabías que esta persona, no sé, es como algo que ese dolor como que se palpa, ¿no? Entonces las charlas son muy bonitas por eso porque invitamos mucho a la reflexión, los chavales interactúan mucho entre ellos, empiezan a reflexionar sobre el daño que hace realmente el bullying, ¿no? Cuando les expones pues que yo estoy a punto de perder la vida por todos esos pensamientos que acarreaba conmigo después de tantísimos años y es muy bonito, la verdad es que espero que se puedan alargar en el tiempo porque creo que ahí en las aulas es donde más trabajo tenemos que hacer realmente porque esos son los adultos del futuro, son los futuros haters también, ¿eh? Entonces hay que cuidarlos. Totalmente. Oye, Mara, para terminar la entrevista me gustaría que me dijeses ¿qué te dirías a ti misma si fueses más pequeña? La Mara actual se encuentra con la Mara de 12 años, ¿qué le dirías? ¡Puah! Primero le diría la que hemos liado, la que hemos liado. ¿Tú qué te pensabas que no? Yo hablo mucho con mi niña interior porque la tengo que sanar mucho, es una niña que todavía está ahí como muy herida y yo estoy ahí como no, no, tranquila, que cuando pasen los años vas a flipar de la que vamos a liar aquí. Y le diría sobre todo eso, confía, ¿no? Confía, eso es algo que yo me repito mucho, el confía, confía, ¿no? Yo siempre me había visualizado en Madrid trabajando, hoy estoy aquí con vosotros en Madrid trabajando, o sea, pienso que con confianza, ¿no? Y esto justamente lo hablaba en mis stories hace unos días de hay que confiar, ¿no? Entonces confía en el proceso, ha sido muy difícil llegar hasta aquí, pero confía, relájate y vive porque la Mara de 12 años no vivía, ¿no? Entonces ahora me veo y digo, bueno, pues ahora voy a vivir todo lo que no pude en ese momento. Entonces le diría eso, confía y vive. Y también te digo que no le cambiaría ni una coma al camino, ¿eh? Y ha sido muy difícil, ha habido muchos tropiezos, pero no le cambiaría ni uno porque si no la que estaría aquí hoy no sería yo, ¿sabes? Entonces creo que le diría eso, confía y vive, ya está. Maravilloso, Mara, ha sido un placer entrevistarte. Ya está. Ya está. ¿Pasad nuevas preguntas o algo? Ya. Me encanta, me encanta, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer y os agradezco muchísimo este espacio y darle voz a mi discurso, gracias. ¡Yes! Muchos y muchas hemos forrado nuestras carpetas con fotos suyas y de sus excompañeros de Aurin. Nos dejó flipando con su versatilidad en la quinta edición de Tu cara me suena. Y por si eso fuese poco, este año en su paso por Eurovisión ha vuelto a demostrar que su voz es una de las mejores del panorama musical español. ¡Bienvenido, Blas Cantó! ¡Me le doy currículum! ¡Es que da gusto presentarte! ¿Qué currículum tiene esa tarántula? Yo, la verdad, sí impresiona y más cosas que no has dicho. Por supuesto, y que hablaremos durante la entrevista. No, pero qué guay, qué guay. La verdad que uno mira atrás y dice ¿eso quiere decir que tengo muchos años o que hace años que empecé? Bueno, dejémoslo en que hace mucho. Porque has hecho muchas cosas. Eso es. ¿Cuál es tu mood hoy, Blas? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien. Sí, hacía tiempo que no me sentía tan bien y tengo que decirte que tenía muchas ganas de estar aquí. Porque descubrí aquí a mucha gente, entre ellos a Román Reyes, actor y director, con el que después de verlo contigo propuse que hiciera mi nuevo vídeo. Y bueno, pues quería estar aquí. Se lo propuse al equipo. por favor, no sé si querrán que esté, qué hay que hacer, cuánto hay que pagar, pero... Nosotros encantados de tenerte. Oye, Blas, yo sé que tú eres muy reservado con tu vida privada, pero quiero empezar con una pregunta fuerte y es ¿cómo vas de dating? Pues regular, porque no salgo de mi casa. O puede ser que las dating las haga en mi casa. El caso es que estoy contento, estoy muy contento desde hace muchos años y la verdad yo creo que nunca he sido demasiado explícito, pero tampoco muy, muy, muy celoso de toda esa intimidad. No sé, comparto muchas cosas en redes, cada quien que dile, lo que quiera. O sea, yo estoy contento. Que no es a propósito, no es que digas esto, no lo quiero compartir, sino que más es un resultado. No, claro, lo que pasa es que si digo todo a la primera, luego no me contratará Elola para la exclusiva de la boda. Me encanta. Pues tengo que callarme cositas, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? Ir dando exclusivas. Eso. Si te pusieses a tirar fichas en Badoo, ¿qué perfiles te llamarían la atención? ¿En qué te fijas tú a la hora de ligar? No sé, me gusta la gente guapa y sobre todo que cuando los conoces sigan siendo guapos, porque es que si no, al final, pues no solamente por fuera, sino por dentro, porque las fotos engañan mucho. A ver. Yo sí voy a hacerme perfiles como muy extensos y de bichear si la gente se pone perfiles extensos. Yo cuando veo que hay pocas cosas no me fío. ¿Sabes qué pasa? Que puede haber poca cosa y ser luego maravilloso y mucha parafernalia. He oído tantas cosas y que te dicen y que no... es como mira, cariño, no me importa, pero usted quién es. O sea, esto así, ¿sabes? El bullying y el acoso están súper presentes, lamentablemente, en las redes hoy en día y me gustaría que me contases cuál ha sido tu experiencia con todo este tema. Las redes sociales sí, se están convirtiendo en el demonio a veces. Es que, no sé, creo que estamos confundiendo la libertad de expresión con la agresión. Creo que eso es lo que nos está pasando. Hace poco una chica que adoro se llama en Instagram croquetamente, subió... ¡Ay, qué ilusión! Hoy la entrevistamos para el programa. No me digas. Bueno, si ya lo ha contado ella ¿para qué lo voy a contar yo? Pero va sobre cosas que no le dirías a alguien por la calle y que en redes sociales lo estamos normalizando y es una barbaridad. Entonces, eso me parece impresionante. Tú, en tus propias carnes ¿te has sentido acosado, cancelado? ¿Has sentido este bullying en redes? Creo que sí, claro, claro que lo he sentido y sobre todo es también más alucinante cuando viene por parte de alguien que supuestamente te quiere pero no entiende ciertas situaciones entonces... Bueno, de hecho yo creo que uno de los ejemplos más recientes que has podido sufrir tiene que ver con Eurovisión y con un montón de gente criticándote y metiéndose contigo además estando tú en una posición muy vulnerable en un momento de tu vida duro. ¿Tú cómo lo gestionaste? Sí, al principio nadie sabía lo que me pasaba porque estaba perdiendo a mi padre estábamos todos confinados yo creo que a la gente se le olvidó lo que estaba pasando o sea, moría gente todos los días estaba y perdonadme por ser tan tan ¿cómo se dice? Explícito pero a mí me parece bien pero es que había estadios llenos de féretros entonces para mí eso era muy duro y la siguiente podía ser mi familia de hecho en diciembre fue mi abuela que era como mi madre y no era tan mayor tenía 77 o 78 años y entonces yo me sentía muy mal y aún así tenía que estar con la promo de Eurovisión Kelly Clarkson quiso hacer una canción conmigo pero eso ya la había grabado antes y lo pude sacar con Pastora Soler hice unas cosas con otros canales de televisión y de redes y era como no puedo llegó un momento en el que no podía hacer nada más porque me sentía muy mal por lo que estaba pasando no me sentó muy bien el confinamiento a mí y todos mis compañeros y compañeras haciendo cosas y subiendo y cantando y venga vamos a ser súper felices es que no puedo ser súper feliz por lo que está pasando y creo que o sea no crítico lo que hicieron porque me parece o sea súper bonito y algo que les honra sacar esa esa positividad y esa cosa tan bonita pero yo no la tenía en ese momento entonces somos humanos y y el hecho de formar parte de un sector no quiere decir que yo tenga que estar bien y que también hay mucha exigencia hacia los personajes públicos que por estar con promociones por estar pues con Eurovisión con estas canciones que estabas sacando pues al final estabas reprimiendo un duelo que tú tenías que pasar ¿no? Exacto y no solamente en mayo de 2020 cuando fallece mi padre sino en diciembre cuando fallece mi abuela y tengo que ir a Eurovisión con una canción que ha elegido el público que habla sobre cosas muy duras en mi vida yo recuerdo estar en ese escenario inmenso en frente de 300 millones de espectadores pensando en ella todo el tiempo e intentando que mi laringe no se fuera para el coño porque si no es que no podía cantar la canción y me iba a poner a llorar y entonces si tiraba un gallo no era justificado de ninguna manera porque nadie sabía lo que me estaba pasando por dentro excepto unos cuantos entonces fue duro fue duro emocionalmente cuando terminó todo no me lo podía creer porque habían sido dos años de algo de la mayor y la mejor y la más bonita experiencia de mi vida pero que iba acompañada de un dolor muy grande entonces fue muy agridulce siempre recordar Eurovisión como algo muy bonito en mi vida a largo plazo pero en ese momento yo estaba sufriendo sufriendo mucho la verdad que todo acabó luego me puse a llorar muchísimo como que me desahogué y ya me fui a Madrid súper cansado atendí a la prensa como un zombie y me fui a dormir a descansar merecidamente después de semejante tute y de tanta gestión emocional no, no te imaginas no te imaginas ¿cómo crees que podemos desactivar este odio que campa a sus anchas en las redes sociales? yo le voy a proponer a Pedro Sánchez algo vale que es el que está gobernando yo creo que todos los que se abra una red social se tienen que poner su DNI su dirección su cuenta bancaria todo vale porque luego pasa lo que pasa no lo puedo identificar dónde está cómo tal 300 euros menos en la cuenta y que cada tweet cueste un euro ¿por qué no? y además pues yo que sé puede ir a alguna asociación hay muchas maneras Pedro piénsalo wow yo estaba un poco más filosófica me parecen muy bien estas medidas concretas no, no, no es que el dinero es lo que duele realmente en este mundo el dinero duele yo estoy de acuerdo pero también hay una perspectiva como educacional ¿no? como de enseñar a los niños obviamente pero es que estoy hablando de los que ya no se les puede corregir los que ya están ahí sueltos en Twitter claro obviamente si un padre te pone en internet si veo a mi hijo maquillado como tú en la tele le rompo la boca quiero decir el problema no es del niño es del padre que está educando entonces este lo sanciono al niño lo llevo a una asociación de menores le quito a ese padre horrible y entonces pues luego el niño crecerá sano y con una visión de la vida tolerante y empática pero es que hay niños que qué pena de padres este ejemplo que comentas tiene que ver con que el otro día mientras estabas en la voz te criticaron muchísimo por aparecer maquillado ¿no? y tú pusiste en tus redes sociales que bueno pues que ojalá los niños de hoy puedan sentirse lo suficientemente libres como para hacer con su cuerpo con su aspecto con su orientación sexual con lo que sea lo que les dé la gana ¿no? tú te has sentido libre de ser quien eres sin miedo al que dirán a las polémicas a los enfados cuando tú a los niños y a las niñas los educas desde la intolerancia estás creando estás creando algo feo porque el día de mañana son los que señalan el día de mañana son los que no lo ven normal y por no ver normal te dan una paliza y los que por darte una paliza te pueden llegar a matar entonces pues perdona cambio el mudo un poco más serio porque es serio pero es que es desde pequeñito cuando porque un niño nace sin prejuicios y nace libre y nace y nace virgen en todos los pensamientos entonces los que abogamos por la libertad no estamos adoctrinando a nadie adoctrinar es decir muñeca, niña camioncito, balón, niño eso es adoctrinamiento lo otro es libertad y que elijan ellos lo que quieren de pequeños entonces con lo que tú me estás diciendo yo de pequeño siempre fui muy libre yo jugaba con coches jugaba con motos jugaba con patines con pelota con muñecas con cocina no tuve pero soy buen cocinero en la actualidad y yo recuerdo las nanzis de mi madre que eran guapísimas las bañaba les peinaba bueno las dejaba calvas cuando pedí una Barbie no hubo ningún secreto o sea yo jugaba con ella delante de mis amigos y de mis amigas a nivel musical también hay mucho mucho estigma de escuchas esto eres un maricón pero si escuchas lo otro eres súper masculino súper macho entonces también hemos sido muy libres en eso y mi madre hay una cosa que me decía siempre que es muy guay y es cuando te eches novia o novio siempre me decía eso y se lo agradezco porque he crecido libre sin pensar que si hacía algo que se saliera de lo que otros hacían era el bicho raro nunca me he sentido el bicho raro que bonito y que bien tus padres por hacer eso ¿a ti la música te sirve como terapia? si claro me sirve como terapia en los buenos y en los malos momentos en los buenos me ayuda a sacar toda mi euforia y en los malos a hundirme más en la miseria todavía pero es que es necesario tocar fondo pero sabes que me vas a decir como para somatizarlo no porque al final la música cuando te hace llorar y te hace deprimirte y te hace tocar fondo a lo mejor la música te está ayudando a llegar a ese fondo al que no puedes llegar sin la música porque estás así y dices joder ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿y por qué me siento así? y estoy hecho una mierda te pones la canción y ahora sí que llegas al fondo pero después de eso no hay nada más entonces solo queda subir lo que yo creo que no está bien es quedarse a mitad con esa sensación de desasosiego en el pecho y nunca terminar de estar mal te tienes que permitir estar mal darte el cabezón y para arriba aceptarlo aceptarlo y nadar un poco en el barro es guay con las canciones de Blas Cantó algunas yo creo que vivimos en un mundo en el que a los hombres se os castigan mucho por expresar vulnerabilidad y por expresar vuestras emociones y te veo a ti muy conectado con las tuyas ¿me quieres contar un poquito más sobre esto? se trata también de escucharse a sí mismo y para eso muchas veces necesitas herramientas que no tienes y no sabes el por qué te pasan muchas cosas esa herramienta se llama psicólogo y esa herramienta se llama terapia y salud mental creo que tenemos que conocernos más a nosotros yo creo que me conozco bastante hay momentos en los que estoy mal yo ahora mismo honestamente he estado en la peor etapa de mi vida gracias a Dios he tenido y tengo una familia que no me dice lo que quiero escuchar sino lo que necesito escuchar y una familia que está conmigo incondicionalmente porque he conocido muchos tipos de familias he estado cerca de muchos tipos de familias y mi familia me ha aplaudido hasta cierto punto o sea después en la casa no he sido el artista pero creo que es importante tener las bases bien fundamentadas porque si no al final todo se desvanece y creo que gran parte de mi fuerza viene de ahí eres uno de los perfiles que más ha condenado la LGTBI fobia ¿cómo estás viviendo estos sucesos terroríficos que estamos viviendo durante las últimas semanas? con mucho dolor con mucha angustia y con mucha decepción porque lo que se ha comentado mucho es que creíamos que estábamos súper avanzados que no habíamos normalizado algo que es normal que simplemente ser un ser humano y hemos vuelto a lo mismo a países que matan a homosexuales que los encarcelan que los persiguen que los echan de sus casas que esto sigue pasando aquí sigue pasando todos los días y no podemos bajar la guardia porque yo creo que hay gente que intenta como politizar el tema y hablar de la bandera LGTBI como si fuera un partido político pero es que es la bandera de la libertad de los derechos humanos y con eso solo estamos diciendo por Dios o sea vive y deja vivir o sea respeta y dale los derechos que se merece a la gente que ha estado tan castigada con el tiempo igual pasa con la violencia de género hay gente que la quiere negar pero es que existe existe todos los días es que no no lo llego a entender es como nos queda mucho camino por hacer y creo que es importante que personas públicamente conocidas o que tienen un altavoz se pronuncien y condenen ciertas cosas creo que además que no tenemos que ser cobardes porque yo no me creo eso de que vendes menos discos por por apoyar a un ser humano o sea no me lo creo quiero pensar que 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 el tiempo que me quede en esta profesión o de vida pues voy a seguir apoyando las causas que me parecen justas y necesitamos a más heteros que se pronuncien tengo muchos amigos heteros que se han pronunciado tengo muchos amigos heteros que lo ponen en sus redes sociales pero hemos visto que el gran mogollón ha sido gente del colectivo totalmente necesitamos más voces o sea y las hay de verdad y se agradece pero es importante que nos unamos en la defensa de los derechos humanos absolutamente y ahora sí que sí vamos a hablar de cosas un poco más fresquitas porque hoy se estrena tu nuevo single americana que es una blanca de tu álbum y que además es una colaboración con eco smith me gustaría que me contases cómo surge la oportunidad de hacer una colaboración tan internacional pues tenemos ganas de trabajar con sydney serota que es la cantante de eco smith y estoy muy feliz porque porque la canción se llama americana ella es de california y hemos hilado bien ahí está y la verdad no sé estoy muy contento porque es una canción que me ha hecho reír sonreír de nuevo o sea después de de todo lo que vengo vengo haciendo y con un con un mod que no me lo podía quitar porque era como me sentía y como bueno todavía en ocasiones me siento es un duelo es difícil pero americana me ha hecho me ha hecho sonreír me ha hecho pasármelo bien me ha hecho hacer cosas nuevas que nunca había hecho en estilo en en producción en el vídeo lo hizo Roman Reyes y estoy muy contento este single es además un adelanto de tu nuevo álbum de tu nuevo de tu nuevo disco a mí me gustaría que me contases qué blast nos vamos a encontrar en este nuevo proyecto pues en el álbum anterior yo quería hacer de todo quería cantarlo todo y y hay una mezcla de de folk de pop de country de hay canciones electrónicas este álbum es un poco más más coherente ¿no? por así decirlo o sea es un poquito más definida yo diría y la verdad que todo lo que he grabado todo lo que estoy grabando me lleva a otro universo muy distinto a lo que a lo que hemos venido escuchando de mí probablemente cuando escuchen ahora americana pues me reconozcan porque sigo siendo yo obviamente pero es un nuevo yo maravilloso Blas oye pues ha sido un gusto tenemos muchas ganas de escuchar todo lo que vas a sacar próximamente empezando por americana y ha sido un placer entrevistarte muchas gracias yes chao chicos Conté de Toñi Hola amores bienvenidos a Conté de Toñi el programa que te acompaña mientras guisas hoy antes de empezar tengo que daros una mala noticia y es que se ha especulado mucho sobre este programa se ha hablado mucho de este programa pero no por los motivos que todos hubiésemos querido hemos sido víctimas víctimas de un bulo sí sí de un bulo víctimas hay una mano negra que me he intentado apartar de la televisión hay una mano negra que me he intentado apartar de los estudios centrales de la que debería ser la capital de España Badajoz estoy sumamente triste porque no puede ser que haya gente de la peor calaña que esté intentando acabar con mi carrera profesional de la que llevo trabajando más de 45 años por favor ponedme las imágenes de la revista Infecta que me cuentas ahí me veis en las fotografías se ve a punto un famoso cómico practicándome un cunilingus sí sí lo que oís un cunilingus esto es mentira absolutamente porque yo estoy felizmente casada y simplemente quiero deciros que es imposible que me hayan pillado haciendo un cunilingus todo el mundo sabe que prefiero el anilingus así que a esos que queréis cargaros mi carrera profesional envidiosos envidiosas solo os tengo una cosa que decir comedme el culo empezamos con té de toñi hoy en té de toñi vamos a hablar de una cosa que conozco súper bien vamos a hablar de bullying de bullying y de moving moving como macaco un gran amigo mío no tan buen cantante por eso desde este programa desde con té de toñi queremos reivindicar la libertad y el respeto entre nuestros compañeros porque nosotros somos un ejemplo porque nosotros verdaderamente hacemos un programa con un ambiente fantástico y cero tóxico pepa cariño tú si bonita que tal donde te tiran el curso de maquillaje mi amor el título donde te lo ganaste en el hoy en merlin porque esto es trabajo de brocha gorda eh cariño te deseo que tengas parkinson porque si no este yeliner este yeliner no tiene justificación que tienes menos pulso que michael j fox después de tres cubatas cariño estás para robar panderetas tú eh mi amor verdad ole ole lo que os decía cariño es que nosotros abogamos por un espacio fantástico un espacio de comunidad un espacio de estar súper bien en el trabajo verdad que sí hombre claro que sí además hoy tenemos un programa súper especial porque el sorteo de hoy se viene calentito bueno calentito no fresquito porque vamos a sortear un lote de gazpacho marca Bertín Osborne para un año un año de gazpacho Bertín Osborne en tu casa yo hasta me lo follé pero bien follado encima un caballo y todo no sabía si eras caballo culo o Bertín así que nada cariños pero es verdad que hoy tenemos una novedad en este jueguecito que hemos preparado y es que cuando descolgáis el teléfono tenéis que decir la siguiente frase hoy comemos gazpacho con Toñi efectivamente no os olvidéis y ahora empezamos el consultorio primer mensaje hola Toñi mira te escribo porque una persona en mi trabajo me hace la vida imposible también en redes sociales me deja mensajes amenazantes y es que no puedo más en una foto que tenía en mi pueblo Torrevieja me dijo que se iba a cargar a mi gato no puedo trabajar tranquila me ha llegado a rayar el coche y todo ¿qué hago? ay Torrevieja qué bonito pueblo qué bonito paseo marítimo allí pillé yoladillas fíjate qué cosa qué tiempos más bonitos por cierto me pasó exactamente lo mismo a mí con una con una señora que me quería robar mi puesto en televisión la ruleta de la suerte estaba yo de modela y así que lo solucioné de una forma súper responsable le partí una pierna cuando se quedó de trabajar que no que le partí las dos con una media de XLS en la cabeza hombre que es broma hay que solucionar las cosas de forma responsable habla con ella y lo dialogáis como personas humanas hola Toña ¿qué tal? mira debo de confesarte que soy un poco troll en internet y no he parado de escribir a la peña insultándola desde cuentas falsas el otro día por ejemplo me metí con la pedroche y es que ni siquiera me cae mal la cosa es que ella es un poco carne de troll y tengo miedo de que me pillen y sobre todo es que no quiero seguir siendo así pero no sé qué hacer hola pedroche qué niña más encantadora es una niña ideal la verdad lo que pasa es que tiene menos luces que el coche los pica piedra la verdad la pobre pero un momento esto que dices o sea te pueden pillar si escribes mensajes a la gente anónimamente te pueden pillar lo digo porque tengo una amiga o sea no se puede poner put** ver venero a una rosa quintana desde otra cuenta eso te pillan madre que me parió Vane cariño Vane ¿cómo borró del Instagram? del Instagram ¿cómo borró eso? putón he puesto sí he puesto putón la puta madre que me parió hola Toñi ¿qué tal? bueno primero que sepas que me encanta tu programa mira mi hija quiere un móvil y no sé qué hacer no para de pedírmelo pero es que solamente tiene 14 años y me preocupa dárselo por toda la toxicidad que hay en las redes sociales y además está todo el ligoteo que se traen los chavales en el TikTok ese ¿qué hago? el TikTok cariño el TikTok que tu hija con 14 años no te lo quiero decir yo pero tu hija con 14 años se ha comido unas pollas divinas o sea de verdad tú has visto Elite por ejemplo los niños ahora están desatados por cierto para Elite me iban a coger a mí para hacer el papel de las marquesitas lo que pasa que luego se lo dieron a la Esther de Lorenzo ¿cómo se llama? la Esther ¿qué? bueno pues una guapia y ahora llega el momento del programa más importante el momento que a todos nos gusta sortear el lote de gazpacho divertidos borne para un año estamos llamando estamos llamando ¿cómo se llama? Vane mi amor Antonia del Berrueco mi tocalla hola Antonia Antonia mi amor ¿qué tal? ¿eres tú? ¿te puedo llamar Toñi como yo? no bueno pues vale fenomenal Toñi ¿cuál es la frase? no era comer no merendar me temo que te quedas sin tu lote de gazpacho de Bertinos Borne para un año pero como en este programa somos muy generosos te vamos a mandar una gotellita que se va para el Berrueco cariño ¿con quién te vas a tomar el vasito de gazpacho? a tu puta madre ¿Toñi? se ha cortado que están las conexiones en el Berrueco bueno y hasta aquí con T de Toñi el programa que está contigo el programa que lleva la T de tu corazón nos vemos en la próxima adiós amores hasta mañana cariños su experiencia con el bullying en el instituto provocó que tuviera que marcharse de su pueblo saltó a la fama en el 2016 como youtuber y desde entonces ha sufrido innumerables experiencias de acoso nos da cuenta en su libro y que vengan a por mí bienvenida Fátima Vázquez muchas gracias preciosa qué bien que estés aquí tenía muchas ganas de entrevistarte yo también de estar aquí así que os agradezco de todo corazón que me hayáis invitado poder estar aquí para explicar para expresarme y dar un poquito de visibilidad independientemente del libro poder contarle primera persona para mí es un placer y que sirva para muchas personas fantástico ¿cuál es tu modo y cómo te encuentras? hoy veo un poco frenética te lo comentaba antes porque es como que he vuelto a Madrid vengo de estar un poco muy tranquilo y ahora es como vuelta a la rutina vuelta a la ciudad al caos al frenetismo vamos totalmente pero bien también me gusta lo he echado un poco de menos en estos momentos Fátima ¿estás crazy in love o abierta para el dating? ahora mismo estoy crazy in love tengo pareja desde hace un año hacemos justamente hoy 13 meses o sea que sí pues felicidades muchas gracias gracias y si estuvieses soltera y te tuvieses que crear un perfil en Badoo ¿qué intereses o qué cualidades te llamarían la atención a la hora de bichear perfiles? ahora mismo el pádel porque estoy un poco sí estoy súper deportista estoy muy deportista esto nunca me lo habían contestado sí vale vale a ver es que lo mítico sería responderte pues busco fidelidad busco una persona tranquila que me aporte seguridad tú quieres pádel yo pádel ahora mismo estoy en ese momento de la vida de hacer cosas de descubrir nuevos mundos ¿y tu chico juega al pádel? sí bueno él juega al fútbol pero también al pádel también le da aunque no sea por mí o no él viene conmigo a todos los sitios fútbol y pádel ¿no? lo que os interesa el pádel sí lo compagina me encanta en el tema de hoy en el programa estamos hablando de bullying y de acoso yo sé que tú has sufrido muchísimo ciberacoso y también mucho bullying ¿te ha afectado a la hora de tener relaciones de pareja? ¿te ha afectado a la hora de establecer vínculos afectivos? sí que es verdad que voy como a lo mejor con una coraza pero eso yo creo que ya viene en general de hace mucho tiempo quiero decir a nivel de hacer amigos de hacer amistades de tener pareja es como que yo soy como soy por todo lo que he pasado entonces no creo que me entorpezca o que a lo mejor sea una barrera pero sí que mi forma de ser es diferente y me pongo como a lo mejor una coraza a la hora de conocer a una persona con este chico me ha pasado no es que me haya negado y estuviera completamente cerrada al amor o a conocer a una persona pero sí que fue como por previas experiencias me he dado un margen de tiempo para conocer a la persona ver pues conocerla en profundidad no decir venga me tiro a la piscina estoy súper enamorada me dejo llevar por mis sentimientos hablando de bullying y de acoso tu experiencia con el bullying ha sido tan heavy que has llegado a publicar un libro sobre ello y que vengan a por mí me gustaría que nos contases cuál fue tu primera experiencia con el bullying yo nací en un pueblecito pequeño de la provincia de Coruña en Galicia y con nueve años nos vimos obligados a mudarnos a otro pueblo mi hermana no llevaba una buena conducta de vida ni en el instituto ni nada entonces mi padre decidió cambiar de aires obviamente a nosotros nos repercutió en el hecho de que era concretamente por ella pero nos teníamos que ir todos entonces nos mudamos esto tenía yo nueve años y nos fuimos para el pueblo donde yo escribo en el libro todas las cosas desde los nueve años es donde empiezo porque ya me voy a un colegio privado concertado en el cual no termino de encajar en el grupo de la clase hasta el instituto que en el instituto ya fue cuando me pasaron cosas ya realmente heavies en primero de la ESO fue como que sí empiezas a conocer gente que ya está en el instituto vas con tu grupo de clase un poco transición etapa de transición pero ya cuando llegué allí y me encontré con toda la gente segundo de la ESO de segundo a tercero ya fue feo porque yo no entendía el porqué de las miradas de las zangadillas de los escupitajos no entendía o sea decía ¿por qué me pasa a mí esto? entonces me comía la cabeza pensando ¿por qué se me está haciendo esto a mí? si yo no hago no le he hecho nada a esta gente entonces lo peor fue cuando agredieron a mi madre porque yo me llevaba con estas chicas estábamos en un grupo de amigas y de un día para otro ella me dejó tirada yo al día siguiente nos encontramos en el instituto oye ¿qué pasó? oye ¿qué tal? no me hables no le hablé intenté relacionarme con otras personas buscar gente con la que estar en el instituto y un día cuando llegué de vuelta a casa en el autobús me encontré a mi madre un poco como descolocada ¿no? en casa es una imagen que me quedará grabada para toda la vida perdón ay bebé claro no pasa nada ¿estás bien? perdón no, no, no por favor aquí somos muy fans de la vulnerabilidad y de mostrarnos vulnerables así que me da mucha pena porque mi madre siempre ha sido o sea el referente en la familia porque mi padre siempre ha estado fuera trabajando entonces veo esa imagen la recuerdo y siento pues tristeza cuando yo me relaciono con esta gente las cosas van bien pero en el momento en el que hay algo que no les cuadra se ponen en contra de ti y eso fue lo que me pasó a mí se pusieron en mi contra al principio no había un motivo eran un grupo como de seis o siete y luego eran como tres que eran las que más incidencia tenían en mí hasta que la madre de una de ellas fue quien agredió a mi madre la encontró por la calle la rinconó y le dio en la cara la madre de una de ellas sí qué heavy sí le dijo que porque nosotros queríamos denunciar era la única la única solución que veíamos porque en el instituto tampoco la orientadora me había dado ningún tipo de ayuda me decía que yo las provocaba que tenía una mirada muy intensa y que tenía que evitarlas y ni siquiera mirarlas que eran gente que no tenía una como un vínculo familiar no tenía una familia formada y que yo tenía que alejarme de eso entonces pues como pues la única solución es denunciar acudir a la justicia no había manera de que parara mi madre el consejo que siempre me daba era que pasara de todo tú pasa olímpicamente no va contigo el asunto ya se cansarán y eso es algo que yo creo que a mis hijos nunca se lo diré cuando tienes un problema afrontalo que lo afrontes no quiere decir que lo vayas a hacer de malos modos de mala manera o que tengas que pagarle con la misma moneda pero sí oye qué pasa yo qué os he hecho no es callar agachar la cabeza y seguir entonces mi madre hizo lo mismo con esta señora ¿cómo terminaste con el bullying? si terminaste con él me refiero ¿en qué momento dices mira hasta aquí hemos llegado necesito continuar mi vida desde la seguridad la autoestima y el romper con todo este entorno tan agresivo que bueno pues que lamentablemente tengo la única solución que tuve fue irme irme de ese pueblo no podía hacer vida o sea no podíamos ir a la calle estábamos amenazados de muerte agredieron a mi padre después también fueron o sea lo cuento y parece de película y parece que dices tú no puede ser pues sí puede ser a mí me echaron de ese pueblo y aún es a día de hoy que tienen la santísima cara de seguir hablando de mí porque yo hablo de mi experiencia tanto personalmente como en el libro y no son capaces de reconocer que en un pasado hicieron las cosas mal y a día de hoy lo mejor que pueden hacer es silencio en el momento en el que tú decides escribir tu libro hay una parte supongo de terapia de sacar ahí fuera lo que tú has vivido y también supongo si no corrígeme de intentar evitar que otras niñas puedan sufrir la misma experiencia aunque si la sufren por lo menos tengan herramientas sí yo fue lo primero cuando me plantearon hacer el libro me decían ¿de qué te apetece hacerlo? le decía pues sinceramente yo no sé qué os parecerá la idea pero me encantaría poder compartir esto porque creo que puede ser súper útil aparte de que me encantaría contarlo yo de primera mano y escribirlo y busqué como una herramienta de yo también ayudarme a mí misma porque yo mi única salida era buscar becas para irme a estudiar fuera o irme de ese pueblo entonces la posibilidad de poder plasmar todo en un libro y que sirviera para mucha gente fue como ¿qué os parece que redacte esto? yo le decía por favor quiero que esto llegue súper 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 lejos por el hecho de que todo lo que cuenta aquí que es de mi puño y letra y es verídico y es real que sirva para toda esa gente y que no que no les vuelva a pasar a nadie más porque yo lo pasé realmente mal y el tener que tantos cambios tantos no sé no me gustaría que nadie le pasara sinceramente ¿has llegado a ir a terapia para tratar el problema del bullying? no lo intenté en su día cuando yo fui a azafata de vuelo estuve cuatro años trabajando y durante ese tiempo tuve una baja muy grande por ansiedad porque intenté empezar una relación con mi expareja y era como que no asociaba el estar trabajando en Barcelona y tener mi pareja en Galicia y tuve muchas crisis de ansiedad estuve pues medicándome estuve bastante mal y ahí intenté dije yo creo que a lo mejor tengo algo abierto que todavía no he cerrado y necesito la ayuda de alguien para hacerlo que no es nada malo para nada que se debería normalizar sí y no me sirvió pero yo creo que quizás no di con la persona adecuada porque eso también yo creo que es muy muy personal encontrar con una persona que sepa dar con lo que realmente te pasa y que sepa ayudarte pero me sirvió para ahora que lo pienso yo misma darme cuenta de que no servía de nada el estado en el que estaba entonces sal de ese círculo vicioso no te está produciendo nada bueno en tu vida ni nada positivo agarra el toro por los cuernos o sea échale un par tenemos que ser cueñas de nuestra vida y al final fue como yo misma pero por eso digo no sé si realmente me ayudó el de darme cuenta de que no me estaba sirviendo de nada para decir o lo haces tú o no lo va a hacer nadie por ti en 2016 tú empiezas a hacerte conocida como youtuber y paralelamente se empieza a hacer conocida tu relación con Tobalink que es muy polémica y también pues bueno muy pública tú recibiste muchísimo hate después de vuestra ruptura muchísimo ¿cómo lo viviste? fue como voy a tomarme un tiempo para mí y para valorarme para creerme para ver qué es lo que necesito y ver cómo estoy cómo reacciono paseo olímpicamente de todo pasaste olímpicamente pero tía recibiste muchísimo odio y muchísimo ciberacoso era como que no quería leer porque la mínima que yo leía dependiendo del día que tuviera claro o a lo mejor lloraba o a lo mejor me ponía a borrar todo y decía va paso entonces creo que para mí lo más sano fue durante un tiempo subía vídeos como muy poquito a poco viendo cuando me apetecía no me forzaba tampoco en ningún momento pero sí que llegó un punto en el que no aguanté más ese hate o sea hubo como un hecho que a mí me hizo hablar porque yo estaba callada por no darle bombo al tema preferí decir bueno pues igual que hice con el bullying en el instituto pasar digo pues voy a intentar pasar espero que sea momentáneo y cuando ya pase página espero que ellos también hayan pasado pero no hice un vídeo públicamente hablé me solté mira estuve toda la noche sin dormir me fui a cama y no dormía no dormía no dormía dije bueno mira cierra los ojos relájate quieres hablar habla que nadie te tape ni nadie te cierre la boca ni nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer además que yo intenté hacer mi vida súper como independiente cuando fue la ruptura y él era como que seguía pues a lo mejor haciendo vídeos con otras chicas enseguida reemplazó mi puesto por así decirlo porque yo era su pareja y buscó chicas con las que seguir grabando y eso me pareció súper feo y creo que es algo que nunca dije que fue el hecho de que es algo tan obvio ver que una persona lo único que hace es buscar gente a la que sacarle partido y que vosotros me echéis a mí la culpa de es que tú querías fama no yo he trabajado exactamente lo mismo que él he aprendido exactamente lo mismo que él y me he esforzado exactamente lo mismo que él o incluso más para llegar a donde estoy una cosa es que una persona te dé las herramientas y te diga mira yo tengo esto te apetece hacerlo conmigo y otra cosa muy diferente es que yo diga me voy a aprovechar de esta persona voy a hacer no sé qué voy a hacer no sé cuándo creo que eso está súper feo visto porque creo que está muy 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 equivocada la gente pensando que nosotras somos que siempre se usa el término en femenino cazapartner las cazapartners vais a por youtubers para ser famosas no os equivoquéis es muy diferente ellos vienen a nosotros porque ven partido y es gente que está muy obsesionada con su trabajo y con sacar partido de ahí y si no lo tienen no les sirves él cuantas más chicas salgan en los vídeos y cuanto más oh que crack eres o se que trae a fulanita trae a meganita y ahora yo que grababa vídeo sola intentaba hacer seguir mi canal continuar con mi trabajo yo sola era como oh es que solamente quería su fama te has aprovechado de él qué horror volviendo al tema del bullying y del acoso qué les dirías a esas personas que piensan que las chicas guapas no sufren bullying básicamente que tienen un problema porque cualquiera puede sufrir bullying quiero decir sea guapo sea alto sea bajo sea moreno sea rubio al final el problema no lo tiene esa persona y por lo menos lo tienen los demás que no se dan cuenta de que algo falta en su vida para que tengan tan 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 poco respeto y tan poca empatía de no pensar cómo me sentaría a mí que me hicieran eso absolutamente Fátima pues para cerrar este programa con un pensamiento positivo me gustaría mucho que nos contases qué es lo que le dirías a esa Fátima de 12-13 años que estaba sufriendo bullying desde tu situación actual en plan si te lo tuvieses ahora mismo cara a cara qué es lo que le dirías siempre digo lo mismo y es que sea más fría más fría suena fuerte quiero decir suena en plan como qué dices qué está diciendo porque sea más fría a la hora de afrontar las situaciones a la hora de tener ese arranque ese carácter esa frialdad de decir esto no me va a pasar a mí no voy a permitir que esto me pase tener el arranque quizás fuerza más que frialdad fuerza más que frialdad me gusta más sí frío suena mal suena raro es ese arranque esa fuerza de decir no voy a permitir que me pasen este tipo de situaciones y voy a tomar lo que haga falta tomar las decisiones que hagan falta y a coger lo que sea necesario para poder afrontar estas situaciones no dejar dejar es algo que siempre digo yo nunca le diré a mis hijos que pasen de todo que las cosas ya se pasarán que las cosas ya no tienes un problema busca soluciones enfréntate eso es genial Fátima oye pues ha sido un placer entrevistarte muchísimas gracias por compartir tu historia con todos nosotros gracias a vosotros por dejarme gracias para ella el drag es algo político su carisma la ha llevado a ser una de las finalistas de Drag Race España médico de profesión es una de las caras más visibles en la lucha contra la LGTB y fobia y contra el bullying bienvenida Killer Queen es un placer estar aquí contigo Amanda y con todos los que nos están viendo y nada estoy esperando a que me fusiles con amor con tus preguntas muchísimas gracias preciosa es un placer que estés aquí conmigo cuéntame así para empezar cuál es tu mood cómo te encuentras hoy mi mood es dragueada viva que es un mood maravilloso que te empodera día a día así que todo el mundo que se draguee oye tú lidas más de drag o con el uniforme de médico yo no ligo no lidas de hecho no me tocan ni con un puntero láser imagínate no te creo no 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 entonces esto de la fama no te ha afectado a la hora de que te tiren ficha me ha afectado a la hora de que me tiren ficha pero del extranjero cosa que me viene muy mal ahora mismo porque los viajes están un poquito complicados pero sí que es verdad que tengo algunos actores porno de estos ositos tal tal que están como locos conmigo y yo estoy esperando que vengan para el Madrid Ver o cualquier cosa o cualquier evento que vengan para disfrutar de esos semejantes cuerpos cuál es el tipo de perfil al que tú le das like en una app de citas si tú te metes en Badoo qué tipo de chicos es el que tú dices guau este es un match seguro pues tiene que tener una cosa importante y es que tenga intereses si como dices como te intereses pues que se vea que viaja que tenga que tenga más de una foto no sé pero también te digo una cosa que como tengo una sonrisa bonita yo ahí me quedo muerta es como quiero que salen con muchos intereses o que esté bueno o que tenga una sonrisa bonita y yo ya me vale como digo últimamente está tan mal en el mercado y tengo tan mala vida que mientras tenga pulso y respire ya me vale me encanta hoy en el programa estamos hablando de bullying y de acoso y yo sé que en tu paso por Drag Race tú has hablado muy abiertamente de cómo fue tu experiencia en el colegio pero para quien no te conozca te gustaría contarme un poco qué fue lo que sufriste bueno pues yo creo que el problema yo creo que todos en el colegio hemos sufrido algún tipo de bullying o de acoso y pocos pueden salvarse de eso porque al final eso es una jungla en la que el más fuerte sobrevive entonces cómo te haces fuerte pues metiéndote con el resto como el líder de la manada al final y al final esto es algo muy triste y yo creo que todos pues hemos sufrido porque al final algo buscan en ti que te detectan que dicen pues a por eso vamos a ir la vulnerabilidad efectivamente entonces en mi caso pues era por dos cosillas una porque yo estaba muy 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 gordo es decir era más fácil saltarme que rodearme en esos momentos de mi vida ahora me lo tomo con mucho humor porque al final es un mantra que te haces para seguir hacia adelante pero también es verdad que bueno también por tener esa sensibilidad que hace que todo el mundo te llame maricón entonces pues yo para mí ir al colegio muchas veces suponía pues como si me pusieran una losa en la que porque por una parte a mí me encantaba aprender y me lo pasaba muy bien pero luego no quería el momento del patio y del recreo para mí era una pesadilla no era ocio no era ocio no era diversión era más intentar sobrevivir a que un día no te hicieran bullying pues ibas al baño y te estaban esperando recuerdo que una vez en los vestuarios entre varios me cogieron con un albornoz me quitaron un albornoz mientras estaba cambiando y otros me hicieron fotos con el móvil que en la época cuando empezaban a tener los móviles cámaras gracias a Dios no tenía mucha resolución pero vamos que eso para pasarla por el colegio entonces son cosas que cuando crecí me sirvieron para empoderarme pero sobre todo quería que lanzar un mensaje para para intentar luchar contra esto a ti de qué manera te ha afectado a la hora de relacionarte ya de adulto me refiero el haber sufrido bullying en el colegio yo creo que a mí me ha causado que no me sienta bien con mi cuerpo a mí me ha pasado que yo he quedado con mucha gente que de primeras te ven fotos y te dicen que guapo tal encima médico que interesante no sé qué tienes cosas tal y en cuanto llegan te hacen un repaso de arriba abajo cambia el mood y termina la cita y si te he visto no me acuerdo o que te digan pues con unos kilitos estarías de menos estarías mejor son cosas que al final te van minando y entonces el llevar 32 años sin haber tenido una relación más de dos días pues es algo que al final te acaba minando entonces yo creo que al hacer drag lo que intentamos es aparte de sacar nuestro arte y nuestra creatividad empoderarnos con esas figuras que han sido referentes para nosotros yo sé que en otras ocasiones has dicho que durante un tiempo ocultaste que hacías drag en el curro porque te hacían mobbing quiero que me cuentes un poquito más sobre esto lo ocultaba por miedo no por miedo al al acoso no al acoso sino al rechazo más que acoso porque es verdad que al final el mundo de la medicina todavía sigue habiendo muchos prejuicios y yo tengo compañeros de servicio que no han podido salir abiertamente las manos en su servicio porque el jefe de servicio es homófobo entonces claro yo viendo eso dije bueno primero piano piano no vayas a llegar aquí con todas en plan de wey y lo que me sorprendió fue que poquito a poco cuando lo fui contando fue súper aceptado y bueno es que al final es una forma de que las personas LGTBI del entorno sanitario también puedan tener alguien que diga mira si lo he hecho yo también puedo ¿has tenido que ocultar que hacías drag en otros ambientes laborales más allá de la medicina por miedo a este rechazo del que me hablabas? yo era catequista en una parroquia vale entonces yo llevaba toda la vida siendo catequista en una parroquia hasta los 25 años estuve siendo jefe de coordinación de catequesis bueno porque a mí bueno yo siempre intentaba lanzar un mensaje a los niños de ama al prójimo a ti mismo que yo creo que es lo más importante de la religión católica luego otras personas se lo han llevado por otras partes pero ese es el mensaje fundamental y yo pues ahí estaba súper a gusto entonces empecé a hacer drag en un grupo de teatro que era un grupo de teatro cristiano y ya no hacía tanta gracia y entonces empezaron a ver padres anónimos que pensaban que no era moral que yo estuviera con niños haciendo esas cosas hostia que heavy por lo que yo pudiera influenciarles a los niños entonces claro encima era gente que me conocía y que sabía el mensaje que yo que no lanzaba a los niños lo que no les gustaba es que yo fuera de ese lugar me pusiera una peluca entonces para mí eso fue como el lugar donde más rechazo he tenido que es el lugar donde supuestamente la casa de todos pero a ti te rechazan porque te pones una peluca para crear un personaje artístico yo creo que hay mucha gente dentro del colectivo que todavía no entiende de qué manera se puede compaginar ser gay con ser católico así que me gustaría que me contases un poco tu experiencia en este área se compagina mal es decir creo que que salvo que estés en una parroquia súper open mind es decir muy abierta de mente que las hay que las hay y es complicado la iglesia siempre va como unos años por detrás en la evolución unos cuantos años efectivamente que ahora por suerte tenemos un papa que tiene un mensaje un poquito más integrador lo que pasa que hay un sector súper rancio que al final es el que domina porque es el que más pasta tiene el que más poder tiene y al final se quedan unos dogmas que es como mira tú te puedes leer la biblia de lo que quieras de arriba abajo y decirme lo que te apetezca pero había diez mandamientos y cuando dice ama al prójimo solo a ativismo no hay un apartado que ponga un asterisco mira aquí abajo en el que ponga salvo que sea homosexual prostituta mujer soltera embarazada divorciada transexual es decir eso no lo pone solo dice ama al prójimo entonces todos los dedos moralistas se han creado después y eso no es el cristianismo eso no es el catolicismo y entonces es un lugar un poco hostil Drag Race ha despertado mucho amor pero también muchas críticas te quiero preguntar cómo lo has vivido tú por una parte y por la otra si el hecho de haber sufrido bullying cuando eras más joven te ha hecho tener más callo ante las críticas como saber gestionarlo mejor yo creo que vivimos como una etapa de enamoramiento con Drag Race en el que todas éramos maravillosas y a todos les encantábamos y éramos el mejor cast del mundo y no iba a haber hate y de repente llegó yo creo que fue ya el segundo capítulo en el que ya empezaron a ponerse favoritas en el bottom y tal y ya ahí explotó la mierda y ya demostramos que somos igual de fans haters que en otros países y que lo que sabíamos que existía en otros países como en Estados Unidos llegaba a nosotros tuve hermanas que han sido mucho más afectadas que yo es decir por ejemplo Arantxa que es un ser de luz y para mí ver como la mandaban hasta amenazas de muerte y dices pero qué tipo de persona eres tú que desde tu casa comiéndote un bollicao te pones a mandar amenazas de muerte a una persona que está intentando dar arte y sacar sonrisas me cabreó mucho sobre todo ver cómo iban a por mis hermanas porque yo tengo un callo tanto por lo vivido como por el tema de haber ya estado en redes sociales antes que dije bueno pues mira cada comentario negativo que llegaba hacia eliminar tú has luchado de forma muy pública contra la LGTB y de hecho te viniste a las iniciativas yo maricón y yo puedo contarlo compartir tu dolor y también tu experiencia ha sido una forma de catarsis te ha ayudado como a trascender esa situación negativa que has vivido en el pasado yo creo que esa situación negativa del pasado ya por suerte la superé y yo creo que ahora lo que hago es servir de ejemplo es decir el que la gente pueda leerlo es decir coño esta persona lo ha vivido y ha salido y sonríe al mundo porque yo no puedo hacer lo mismo a raíz de mi testimonio mucha gente me escribió contando su testimonio que eso fue súper bonito que la gente se abra contigo porque senta un espacio seguro entonces a mí me encantaría hacer ese espacio seguro para la gente tú eres una de las finalistas de Drag Race ¿en qué ha cambiado tu vida desde que has participado en el programa? pues mira este formato era el sueño que yo tenía entonces claro tú imagínate cuando de repente un día te levantas y ves la noticia de se va a hacer Drag Race España pues mira chillando bueno yo me acuerdo que yo me levanté estaba saliente de guardia y de repente las 11 de la mañana y empiezo a ver que empieza el whatsapp del móvil a hacer pim 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 y diciendo ¿qué está pasando? y de repente deberías estar vas a estar vas a estar vas a estar diciendo que voy a estar ¿dónde? digo pero ¿qué está pasando? y ya le digo Drag Race España y digo va ya este es otro inocente de estar las que salgan cada vez dos por tres y de repente abro twitter y veo wow presents anuncia Drag Race España y en ese momento dice madre mía que ya está aquí ha llegado ha llegado y de repente el día de mi cumpleaños me llaman y me dicen estás dentro de Drag Race España yo llevaba mucha presión de fuera porque era una de las favoritas para entrar llevaba como una losa encima en plan de no puedo decepcionar hay mucha gente que está apoyándome de fuera y no puedo decepcionarles y claro de repente llegas al top 3 y dices bueno pues entonces no lo he hecho tan mal digo he sobrevivido he llegado aquí y tal y entonces pues es llegará hasta donde querías estar ¿no? una parte del feminismo ha criticado bastante duramente Drag Race afirmando o tildándolo de misógino ¿tú de qué manera vives estas críticas? ¿cómo las sientes? creo que el problema es que estamos dando a una concepción del drag muy anticuada ahora mismo el drag es arte es expresión es decir yo un día puedo ir femenina pero otro día puedo ir de gato de unicornio de tal es decir o hugacio crujiente que es arte andante ¿no? es decir ¿dónde hay misoginia en el arte de hugacio? entonces yo creo que esto se queda en un discurso muy anticuado que deberían refrescar enterarse de lo que es el drag y que al final el drag es nuestro homenaje al empoderamiento que nos ha dado la mujer en nuestras vidas como un sector oprimido entonces no creo que nadie haga el drag a día de hoy para reírse de la mujer sino lo hacemos como admiración a la mujer desde toda esta entrevista estamos hablando y a mí me encanta de activismo y de política ¿tú crees que se puede hacer un drag que no sea político? creo que el drag es política per se es decir creo que nuestros cuerpos son políticos es decir cuando naces ya estás haciendo un acto político entonces al final ya sobre todo cuando ya te vas posicionando en la vida ya vas haciendo política de una forma u otra aunque seas la drag más fashion del mundo que solo seas belleza el ponerte como drag queen en una revista de cosmopolitan por ejemplo o cualquier otra marca ya estás haciendo política porque generalmente esa revista está hecha para mujeres cis y entonces una drag queen se está plantando en esa revista a ser portada y eso ya es un acto político antes hemos hablado del hate que habéis recibido muchos de los concursantes y que también bueno pues este hate ha conseguido que lo usanáis más ¿qué valores sientes que te ha enseñado el mundo drag? el mundo drag me ha ayudado a que pase de votar al PP a ser contra contra todo esto así que te imagínate todo lo que me ha todo lo que me ha cambiado es decir si te digo es decir yo tenía como máxima esperanza de Aguirre así que te imagínate lo que me ha cambiado el drag entonces yo creo que al final el drag te ayuda a deconstruirte y yo creo que no hay nada más bonito en la vida que deconstruirte porque te enseña un montón de valores te enseña sobre todo mucha empatía me ha enseñado a a no callarme me ha enseñado a saber que tenemos que luchar por un mundo mejor y que no todo vale y yo ya te digo que es que lo mejor que me ha enseñado el drag ha sido de deconstruirme soy una persona completamente diferente a lo que era antes de empezar el drag Killer Queen me ha encantado entrevistarte ha sido un placer muchas gracias por tu lucha por tu activismo y por tu drag político muchísimas gracias porque he estado súper a gusto vamos yo creo que podríamos haber estado horas y horas hablando porque encima a mí que no me gusta hablar ni nada del pelique y ha sido un placer y espero pues que podamos dar mucha visibilidad con esto yes muchísimas gracias cuando hablamos de acoso y bullying muchas veces no sabemos a qué nos referimos se trata de un término abstracto en el cual englobamos diferentes tipos de agresiones desde cosas tan graves como la violencia escolar hasta las campañas de cancelación masiva que algunos personajes públicos sufren en las redes sociales la violencia nos permea desde que somos pequeños hasta el punto de normalizar ciertas conductas que ninguna persona debería tener que vivir como el acoso online el bullying o las agresiones verbales callejeras para desactivar los mecanismos que legitiman este tipo de agresiones lo primero que hay que hacer es pensar si nosotros mismos no las estaremos perpetuando por ejemplo algún amigo tuyo ha hecho un comentario desubicado sobre otra persona y tú no le has parado los pies o a lo mejor ha sido tú mismo quien ha juzgado a alguien por su tipo de belleza su peso o su físico es importante que reflexionemos sobre estas situaciones para que la próxima vez que las vivamos estemos dispuestos a actuar para que sepamos qué forma toma la violencia estructural y podamos así ponerle fin bueno chicos último programa de la temporada me muero de pena de despedirme de vosotros pero quiero agradeceros todo el apoyo incondicional que nos habéis dado nos vemos en la próxima bueno amores si os ha gustado el programa ya sabéis dadle like suscribiros al canal y dejadnos todas vuestras preguntas en los comentarios nos vemos muy prontito chau 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 chau